Con Movistar tu internet no tiene fronteras. Ya no tienes que pedir la clave de wifi en todas partes. Te podes conectar y disfrutar de todas tus aplicaciones sin costo adicional en México y Centroamérica. Y ahora también en Estados Unidos, Canadá y Suramérica por solo 5 dólares al día. Sin importar si sos pospago o prepago. Conectate en tus viajes al internet más veloz. Movistar. Elegí todo. ¡Gracias!